Acharia, 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 Acharia Llegó el tártaro balcánico, el bárbaro blanco, metal mecánico Indescifrable como el ramayán escrito en sánscrito, con oraciones rotas y versos que escritos cercanos al cielo De letra en mi nombre siempre eterno, siempre fuerte, siempre eterno Y que repliquen los tambores y en la guerra suele buerno Con la fuerza de un sismo que parte en roja el universo Ángeles letrados que sobrevuelan los andes con la fuerza de tropas vikingas cruzando los alpes Colosos mitológicos con análogos reales, amantes de sus letras puestas como los vitrales, pequeños grandes cristales Abundantes como el pluma que aterció pelados, que llevan las aves imponentes como dinastía de sares Poderosos como el rudra y el torrente del gangue Devoción perfecta transformada en letras escritas con palabras visionadas Que en un recital eterno así como la ley del karma Versos con matiz de ámbar, esos nómadas fuertes como Creta, Troya y el coloso en Roda Ánfora sonora que aflora cuando suria resplandece el agua y se quema la aurora A las horas queman la foca de otoño mientras controlo los tiempos verbales Como un rey con báculo a mi antojo este es mi emporio Mi mundo indescifrable así como el sentir del coito Dizimi como el cielo púrpura y un mar sin fondo Centella en gravia alquímica que llena la mente en hectárea Con la fortaleza que da Rama, Yanda y el mazo de Hanuman así es Chaitanya Yafra Budisimini, Hijo de Siva y Acharya Acharya, 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 Acharya Ardona la sombra de la muerte a la que todos temen Tomo sus corazones como rehenes Hago que su conciencia se entrene para cuando piensen Hacer las cosas más se frenen Y para hacerlas pienses meren Acharya, soldados de la verdad llevando en alto el tótem Dejan un mamamos directo a luchar hasta la muerte Sacándolo de su fantasía Para que pisen tierra y se den cuenta de lo que ustedes hacían Mientras tratan de tumbarnos y no llevan vida Porque la licencia de raperos la tienen vencida Nadie me intimida que al amanecer entreno Y ustedes pierden de pleno haciendo rap de lejos Mientras fluyo como el fuego soy letal como el veneno Cada noche soy de las peores de sus pesadillas Donde frente a mi se ponen hasta de rodillas Pero no me gusta ver como se humillan porque soy humilde No veo las cosas invisibles Solo muestro lo tangible La maldad que para mi es inadmitible Le te grabo el corazón y eso es indiscutible Acharya, 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 Acharya Garuda, Acharya, 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 continues con la pelotilla